hola bienvenidos un día más al canal yo soy sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma así que como siempre si es que no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas al canal y aplastes la campanita de notificaciones para que youtube te avise que subí un nuevo vídeo y no te pierdas así que espero a que te suscribas ya así que suscríbete 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 hey 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 suscríbete suscríbete hey 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 ok ya que iba a decir ok así que hoy es miércoles de manifestación no se me olvida así que vamos a estar dando las manifestaciones al final del vídeo y como ya leíste en el título que todavía no sé cómo se llama pero como ya leíste en el título este este vídeo me han estado pidiendo muchísimo 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 así que por fin está aquí y como sé que les gustó muchísimo la técnica del vaso de agua ahora les tengo yo otra técnica y que perdidos estoy muy feliz de querer darles esto y de ver los resultados y además estoy súper feliz porque la técnica de la llamada guau o sea de verdad que ha sido un boom y que a la gente les ha funcionado hubo gente que estaba esperando llamadas de trabajo y que utilizaron esta técnica y les funcionó así que o perdidos muchísimas gracias por sus comentarios y de que les ha servido así que bien felicidades y quiero saber sus comentarios en esta técnica así que por favor díganme que les funcionó esta técnica porque en el otro me emocioné muchísimo cuando de verdad hubo gente que les funcionó así que no quiero esperar hasta saber o sea no 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 quiero esperar quiero saber cuando ya les haya funcionado esta técnica así que en este vídeo vamos a mezclar física cuántica metafísica de atracción y todo lo que pueda haber en esta técnica así que estoy muy feliz y muy emocionada de darles esta técnica pero ya saben que antes de empezar yo hago cortes comerciales porque me encanta así que ya sabes que si es que estás interesado en una lectura de tarot o en una sesión de coaching pues puedes adquirirlo en la parte de aquí abajo o en la página web chofitv.com y puedes adquirir una sesión de tarot conmigo y las sesiones de tarot se hacen mediante llamada de whatsapp o mediante enlace de google hangouts así que una vez que tú haces tu compra te esperas un poquitito a que yo te escriba por favor para agendar nuestra cita y puedes tener nuestro momento y nuestro espacio para poder realizar la lectura de tarot así que sí ahora sí vamos con el tema importante del vídeo y es que estuve leyendo los comentarios del vaso de agua y los increíbles resultados que ha estado teniendo y decidí hacer este vídeo que es para dar un salto cuántico estuve hablando una vez sobre el doble cuántico y me han pedido muchísima más información acerca del tema así que estaré subiendo más información sobre el doble cuántico y luego voy a decir qué es un salto cuántico no entiendo ok un salto los perros que van a decir qué es un salto cuántico un salto cuántico es saltar de una realidad a otra de la realidad que tú tienes a la realidad deseada eso es como el salto cuántico así que vamos a estar utilizando esta técnica para eso así que para qué puedes tú aplicar esta técnica por ejemplo si tú quieres un trabajo si quieres un diferente sueldo si quieres que te llame tal persona lo que quieras lo que tú quieras es el punto de este vídeo o de esta técnica es dar un salto cuántico pasar de una realidad a otra realidad y este a mí me funcionó no voy a decir en qué todavía pero a mí me funcionó esto y en algún momento se los conté todavía no pero quiero que sepan que esto a mí me funcionó y el punto es vuelvo a lo mismo saltar de una de la realidad actual a la realidad deseada das como un salto de realidades eso es lo que se llama un salto cuántico entonces ¿qué es lo que vas a necesitar? esto es súper fácil y sencillo lo que vas a necesitar es dos puntos primero que nada dos vasos de agua dos vasos de agua en los cuales tú vas a escribir una etiqueta en el primer vaso vas a utilizar la etiqueta de tu realidad actual ¿qué quiero decir? este vaso de agua que todavía no vas a rellenar nada no vas a poner nada simplemente son los dos vasos y vas a poner tu etiqueta en el primer vaso va a representar tu realidad actual lo que tú estás viviendo por ejemplo no tienes trabajo por darte un ejemplo no tienes trabajo y ese vaso representa el aquí y el ahora hoy ¿sabes? tu realidad actual entonces ¿cuál es tu realidad actual? que no tengo trabajo y lo que vas a escribir es no tengo trabajo esa es mi realidad así es donde yo estoy viviendo en el aquí y en el ahora y en el otro vaso va a representar tu realidad deseada a la realidad que tú quieres dar ese salto cuántico entonces vas a escribir realidad actual tengo trabajo ¿y qué es lo que vas a hacer? esta técnica también está basada en Masaru Emoto que ya voy a estar hablando un poquito más adelante al respecto pero de este científico que es Masaru Emoto así que esta técnica vamos a estar mezclando todo metafísica este física cuántica y ciencia así que lo que vamos a hacer es primero que nada poner agua en el vaso de tu realidad actual o sea en el aquí y en el ahora en este ejemplo en el no tengo trabajo vas a rellenar ¿por qué? porque eso es el agua es lo que representa tu realidad actual una vez que rellenaste el agua y un poco dices esta es mi realidad actual en la que no tengo trabajo lo que vas a hacer es vertir el agua en el vaso a tu realidad deseada ¿en dónde? en el vaso en el que tú pusiste este es lo que yo quiero por ejemplo en mi realidad futura o sea lo que tú quisieras es que tengo trabajo ¿y qué es lo que vas a hacer? es un salto cuántico lo que tú haces es pasas de lo que tienes ahorita en el aquí y en el ahora pasas a la realidad pasas a tu realidad deseada eso que es es un salto cuántico pasas de lo que tú tienes ahora a lo que tú quisieras y en el por qué esto estamos mezclando este ciencia y es porque en la técnica del vaso de agua que les ha gustado muchísimo y estoy súper feliz es que está basada en esta técnica de Masaru Emoto que si no sabes quién es Masaru Emoto pues puedes investigarlo puedes googlearlo pero Masaru Emoto es un científico que descubrió que el agua tiene vida y que nosotros nosotros somos 65 70% agua entonces este científico descubre que bajo microscopio que bajo microscopio cuando tú generas una emoción el bajo microscopio el agua se transforma de diferente situación y que el agua de alguna manera pues tiene vida bueno ya sabemos que el agua tiene vida pero me refiero a que realmente recibe las emociones es lo mismo que la planta o el experimento de la planta que cuando tú le hablas a una planta mal la planta no crece la planta se muere y cuando tú le hablas de una manera positiva la planta crece y florece y se vuelve hermosa Masaru Emoto descubre que cuando tú le pones palabras de amor al agua y cuando le hablas bonito y le pones canciones positivas y canciones con melodías en una vibración diferente de amor y de todo positivo y de todo está bien en la vida bajo microscopio las moléculas del agua empiezan a ponerse de una forma muy bonita de un estado muy bonito se hacen como estos copos de agua súper bonitos y todo y todo es perfecto cuando tú hablas mal te sientes mal dices cosas negativas y le dices al agua cosas negativas y pones un tipo de canción que no es del todo positivo bajo microscopio se hacen unas cosas horribles unas figuras horribles y todo mal entonces Masaru Emoto descubre que si eso le pasa a una parte de agua o sea un poquito de agua bajo microscopio imagínate lo que está pasando contigo mismo si tú eres 70% de agua entonces aquí vienen estos experimentos de cómo programar el agua para crear una realidad porque si vamos al punto de que cuando tú haces afirmaciones estás reprogramando todo tu cerebro y aquí vamos al PNL que es como de manera más científica es como PNL lee atracción es casi lo mismo pero de diferente forma hablado de diferente manera vamos al punto de que cuando tú empiezas a ser positiva contigo y hacer afirmaciones contigo mismo cambia tu realidad eso está como lee atracción si lo ves de manera espiritual o como programación neurolingüística de manera pues probada y científica entonces cuando partimos de ese punto y vamos al punto de la física cuántica de la metafísica y de Masaru Emoto el científico pues ¿qué pasa? tú estás programando y estás poniendo tu intención en el vaso de agua al momento de tener estos dos vasos de agua con tu realidad actual en el aquí y en el ahora y tu realidad futura a lo que tú quieres dar ese salto a lo que tú quieres llegar estás mezclando y estás programando el agua de esa manera si no has visto mi video de la técnica del vaso de agua pues te lo dejo en la parte de aquí para que puedas ir a verlo y entiendas un poco mejor de lo que estamos hablando cuando me refiero a programar el agua cuando tú programas el agua te estás bebiendo literalmente tu deseo entonces volvemos al científico estás estás bebiendo estás bebiendo algo que tú quieres y le estás programando todo tu organismo que se prepare para esa realidad porque pues ya está y le estamos convenciendo a nuestra realidad que eso es cierto y en el día que tu cerebro se convenza pasa entonces cuando este tú tienes estas dos vasos de agua con estas dos realidades y le estás programando con el agua que tú tienes y le pasas a tu otra realidad que es la realidad deseada tu mente está diciendo esta es mi realidad y ahora esta ya no es mi realidad ahora esta es mi nueva realidad y lo que vas a hacer es que te bebes de ese agua de tu realidad deseada te bebes de ese vaso de agua y qué es lo que haces te estás bebiendo tu deseo y le estás programando al agua tu deseo y aquí hay una de las cosas que a mí me gusta muchísimo hacer como una comparación que hay estudios de los que hablan personas que tienen enfermedades y que programan su agua para que le sanen hablan con el agua y de alguna manera pues hacen que su agua sea medicina y cuando su agua se convierte en medicina porque tú le programas al agua para que se convierta en ese antídoto la gente se sana esa es la técnica del vaso de agua de alguna manera que lo puedes poner por aquí pero si mezclamos esta técnica con física cuántica con dar este salto cuántico estás pasando de tu realidad actual a una realidad deseada y te estás bebiendo entonces no sé me encantó me encantó esta técnica me encantó que me hayan dejado como la sugerencia para que haga este video así que muchísimas gracias a ustedes y aquí hay un punto súper importante en el cual yo quiero hablar y es ok cómo pasa esto del salto cuántico cómo llega qué es lo que pasa y es que cuando nosotros a ver no cuando nosotros atraemos las cosas en base a nuestras creencias tú atraes lo que crees si tú el día de mañana crees que te vas a encontrar un millón de dólares en la basura te encuentras un millón de dólares en la basura tu ley de atracción o lo que tú ves como tu realidad es en base a tus creencias la vida a ti siempre te va de la razón por eso decía Einstein si tú crees que puedes estás en lo correcto y si crees que no puedes también sabes todo está correcto si tú no crees que no sé tú crees que nunca en la vida vas a encontrar a nadie que te quiera pues estás en lo correcto no va a pasar y si tú crees que vas a encontrar 30 estás en lo correcto eso va a pasar entonces aquí hay una cosa es que la vida se te presenta en base a lo que tú crees por ejemplo voy a dar un ejemplo que no sé dónde la leí no sé dónde lo vi pero por ejemplo era este ejemplo de que había un señor que toda la vida leía sobre una enfermedad toda la vida era una enfermedad rarísima nadie tenía esa enfermedad en la vida nadie 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 y él leía y leía las investigaciones y veía las noticias y veía los avances y veía la gente que se moría de esta enfermedad y que se comenzó a obsesionar tanto con la enfermedad que contrajo esa enfermedad por el simple hecho de estar todo el tiempo metiendo eso en la cabeza si tú tienes en tu cabeza robo todo el tiempo te roban te asaltan al del frente le roban al del otro lado le asaltan y tú dices Dios mío este mundo estaba de mal en peor porque en tu vida y en tu realidad estás metiendo esa información porque te la crees te crees de esa historia te la crees de verdad entonces ¿qué es lo que pasa? y eso se refleja en tu vida tú dices no hay trabajo es que no no hay ¿y qué es lo que pasa? la vida te demuestra lo mismo y te dice pues tienes razón no hay entonces ¿qué pasa? tú tocas puertas y no encuentras trabajo tocas puertas y la vida te da la razón si crees que puedes tienes razón y si crees que no puedes también entonces al hacer este ejercicio del salto cuántico ¿qué es lo que pasa? estás programando a tu mente de una posibilidad y no solamente con repetir afirmaciones sino tu mente porque ya vimos científicamente que cuando tú generas una emoción el agua se transforma de cierta forma y cuando tú te bebes ese agua esa agua tiene una programación está ya programada para algo y le está programando su cuerpo y se está preparando para eso ¿y qué es lo que pasa en ese aspecto? en tu mente estás creando la posibilidad de que esa realidad se viene en camino y el momento que lo crees lo creas cuando tú dices no es que es imposible ganar cinco mil dólares mensuales es que es imposible yo con trescientos dólares pues ya me conformo o sea es imposible ganar eso nunca lo vas a crear porque no lo crees porque no crees esa posibilidad cuando tú realizas este ejercicio y programas a tu agua y programas este salto cuántico tu mente y tu cuerpo se está programando para esa posibilidad y aquí hay una cosa y es voy a poner este ejemplo un poco tú imagínate que tú estás deseando mucho tener un trabajo mucho 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 y estás deseando que llegue ese trabajo la posibilidad de que llegue ese trabajo está ahí pero eres tú quien tienes que ir a tener el trabajo ¿qué quiero decir? por obra de ley atracción no fue necesario una acción de tu parte vamos a poner un ejemplo de que estuviste deseando un trabajo deseando 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 y nunca saliste porque se habla de la acción y eso vamos a tomar un tema en un próximo video sobre la ley de atracción y la acción pero digamos que tú obtuviste este empleo o esta información de que hay un nuevo empleo sin salir de tu casa porque llegó el amigo del hijo del vecino y te dijo mira encontré un trabajo y están ahorita aplicando para nuevos empleos y por qué no vas y tú dijiste oh por Dios la ley de atracción pero no fuiste a la entrevista que quiero decir es que quizás las posibilidades están frente tuyo pero por no creértela no sé tú no tomas acción o no te la crees o no vas o no actúas el momento en el que hacemos este ejercicio del salto cuántico estamos programando nuestra agua para que entre nuestro sistema y se la crea y cuando tú te la creas creas cuando tú crees esa posibilidad porque todo tu organismo se está preparando para el nuevo trabajo empiezas a tener la actitud del nuevo trabajo empiezas a ir a buscar ese nuevo trabajo empiezas a tocar las puertas correctas porque aquí hay una cosa que también nosotros somos como muchas versiones de nosotras en una y es que cuando tú no crees algo tu inconsciente también te traiciona y cuando tú no crees en algo no puedes escuchar tu intuición porque no existe esa posibilidad en tu mente no hay esa posibilidad no lo puedes concebir entonces puede ser que tu intuición te dice mira es que a la derecha está el trabajo a la derecha allá mira ahí está la vista por ahí aquí está pero como no te lo crees y crees que es algo completamente imposible no escuchas la intuición y te vas a dónde donde tú crees a la izquierda donde no hay trabajo donde en esa calle pues solamente hay busco trabajo busco trabajo busco trabajo busco trabajo y tú dices ves no hay trabajo todo el mundo busca y no hay entonces es un bloqueo porque si no te lo crees a ti mismo no puedes encontrar una posibilidad no hay cómo al hacer este ejercicio estamos programando nuestro sistema nuestro agua todo lo que tenemos aquí para esa posibilidad y genuinamente se podría decir empezamos a encontrar las oportunidades para que te lleguen a ese lugar y no es que las encontramos es que las vemos ¿sabes? porque a lo mejor tú estabas buscando trabajo y por el no creértela no alzabas a ver la vista nada y tu intuición y ahí otra parte de ti te decía arriba arriba ahí mira y tú estás en el celular en otra el momento que tú empiezas a programar tu mente y empiezas a programar el agua con ese objetivo porque le estás programando el agua con ese objetivo ¿qué es lo que está pasando? estás bebiendo tu deseo estás programando tu agua y de repente escuchas una voz que dice para arriba mira el letrero se busca alguien para trabajar y tú dices trabajo entonces ¿qué es lo que pasa? por un lado cuando tú no tienes una creencia y sientes que eso no va a ser no es que la creencia no existe existe no la ves y te vas para el otro lado te traicionas a ti mismo ¿por qué? porque la vida siempre te dice que sí la vida siempre te va a dar la razón si crees que estás en lo correcto si crees que puedes estás en lo correcto y si crees que no puedes igual así que sí espero que te haya gustado este video pero pero todavía no se acaba el video cálmense cálmense hoy es miércoles de manifestación así que en esta parte del video quiero hacer esta para esta semana hablar igualmente de dinero pero lo que yo quiero hacer en esta semana de manifestación es que las personas que no hayan tenido trabajo o que estén en busca de trabajo les llega el trabajo así que esta semana vamos a manifestar un empleo para las personas que no tienen trabajo y si ya tienes trabajo pues y quieres cambiar de empleo pues manifiesta otro empleo y si quieres ascender y quieres tener un ascenso pues manifiestas un ascenso laboral vamos a manifestar una mejora laboral así que sí espero que te haya gustado este video y ya sabes ya sabes que si es que todavía no me sigues en mi nuevo canal me creé un nuevo canal que se llama Bye Chofi TV así que en el cual estoy tratando muchos temas emocionales que si me quieres querer por ahí estás invitado porque estoy subiendo videos constantemente por ahí así que sí espero que te suscribas y nos vemos también por ahí y la otra es que para las personas que han adquirido ya una lectura de tarot o que han adquirido una sesión de coaching o que han adquirido ya el curso o sea para las personas que ya han adquirido algún servicio mío les estará llegando un correo con algo bueno que se viene con noticias buenas porque estaré actualizando más información del curso porque ya saben que yo siempre constantemente el curso de elevando mi vibración mi vibración mi vibración y desbloqueando el subconsciente estoy siempre habiendo habiendo no siempre estoy mejorando haciendo mejorías y estoy haciendo actualizaciones así que para las personas que están dentro del curso se viene más información no es una actualización porque está actualizado sino que viene más información y vienen más cosas así que este sí nos vemos por ahí así que ya sabes todavía no has adquirido el curso estás a tiempo puedes adquirirlo porque además dentro del curso tenemos el grupo de Facebook donde estoy subiendo constantemente información aparte del curso así que las personas que están dentro del curso es una bomba porque tienen mucha información y siempre estoy actualizando no es un curso en el que ya pues hice el material y ya está constantemente estoy actualizando es como recibir muchos cursos en un solo curso porque quiero ayudarles y quiero pues saber que el contenido que ustedes compran en el curso es sabes lo vale entonces siempre estoy actualizando el curso siempre estoy subiendo más información así que para las personas que están dentro del curso que sepan que se vienen más cosas al curso así que sí nos vemos en un próximo video si todavía me quieres seguir viendo puedes ir a mi siguiente canal para tratar otros temas de ley de atracción no mentira de temas emocionales no de ley de atracción de temas emocionales así que sí nos vemos en un próximo video adiós de temas emocionales Gracias.